Emblema rojo y negro ¡Mirada, mirada, por ti luchamos con ilusión! ¡Mirada, mirada, por ti luchamos con ilusión! ¡Mirada, mirada, jugando al balón! ¡Mirada, mirada, mirada, por ti luchamos con ilusión! Y en frente de la fuerza los que te son, y salen de aquí los culminantes, que tanto lograrán. Mirata, mirata, ¿por qué luchamos con ilusión? Mirata, mirata, un río donde estoy. Mirata, mirata, ¿por qué luchamos con ilusión? Mirata, mirata, jugando al balón. Mirata, 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 mir